El presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Miguel Vargas Maldonado, convoca a la comisión presidencial ejecutiva de esa organización para que ésta a su vez proceda en ejercicio de sus atribuciones designar la Comisión Nacional Organizadora que tendrá en su cargo realizar los trabajos de las convenciones municipales para elegir sus direcciones políticas. Sobre este particular sitio NG de la Rosa, afirmó el partido, está en su etapa de reestructuración. Ahora mismo el PRD ha entrado en una etapa de crecimiento ya que muchas personas están acudiendo al partido solicitando ingresar a él. Entonces, lógico está que las convenciones municipales que se anunció ayer en una rueda de prensa que yo asistí a nivel nacional que vamos a ir con candidatos propios, eso es incluyendo candidatos presidenciales. Pero fundamentalmente a los cargos de senaduría, diputaciones, alcaldía y reiduría también entra de que vamos más fuerte ahí con candidatos propios en todo el país. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de sus aspiraciones a la alcaldía en este municipio, el dirigente político que ya ha ocupado esa exposición anteriormente no afirmó ni desmintió sus intenciones. Hay que proteger siempre a los viejos porque estos son los que han ayudado a fundar y hay que respetarlo y tratarlo con, dejarle su derecho también, si aspiran a que compitan, de eso no hay duda. Aquí yo particularmente que he venido a ponerme al servicio, tanto a nivel nacional como a nivel local, de hacer los trabajos políticos, yo estoy enfocado en crecimiento, en el crecimiento del partido para fortalecernos para las elecciones del 20 que están al doblar de la esquina. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.